Hola a todas y todos de nuevo, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de las Diago Messenger Lectures, que es un tributo a las Messenger Lectures de Feynman, que se llevaron a cabo hace 60 años y pues bueno, es así como un recorrido por la vida de Feynman en su lado humano, no solamente lo científico-técnico, sino pues dar este recorrido y conocerlo, ese recorrido por su vida y conocer al humano que era Richard Feynman en todas sus caras y todas sus peripecias en la vida. Para eso, pues bueno, tenemos a Leo Diago para presentarnos hoy la segunda parte de sus Messenger Lectures y pues bueno, sin más preámbulo, ya lo conocen de la vez pasada, así que no me detendré más tiempo y Leo, te damos la bienvenida y te dejo el escenario. Y me permito iniciar recordándoles que yo vengo a ustedes nuevamente lamentando en el juego perdidante, es esa hoguera inagotable de Richard Philip Feynman, ha cobrado a ustedes lectores hábitos para que se acerquen a esa hoguera vívida, inagotable, no este, la contemplación hierática del narcisismo o la autodocidad, sino como les decía en la primera sesión, para que sea un cicatriz hacia la sabiduría y la búsqueda de respuestas que provoca la vida, la sociedad y la naturaleza. Estos que les menciono son las palabras finales de un ensayo en Colegas de la Libero, que ahora doctor Carlos Mario Castro, que provoca la vida y parcialmente la obra de Feynman a partir de una entrevista que me hiciera hace unos años desde los meses. En 1950 llega al Instituto de Tecnología de California, un físico profesor atípico. Comienza casi una década después, hacia 1964, un ciclo de charlas que dan título a este taller, y que nos unimos para honrar la memoria de ese individuo descomunal. No nos va a alcanzar seis charlas en el taller para, como decía Pablito, describir todas las caras de esta persona. Luego, aquellas charlas que inició Feynman en Halter hacia 1964, tenían el atributo de que cada vez la concurrencia era mayor y se llenaban los salones, y las personas se quedaron de pie, se convirtió en un reserva. Ese individuo era Richard Feynman, físico teórico, matemático, premio Nobel, humanista, escritor, destripador de caras fuertes, destripador de jeroglíficos mayas, pionero de los hackers, lo cual hacía en sus tiempos libres durante el proyecto Mancara, ahora hablaré en un momento, cimentésico, con un rasta, excéntrico, pero sobre todas las cosas, como le decía, era lo que más le enorgullecía, un excelente percusionista de música brasileña. Le molestaba que lo presentaran cuando era requerido a tocarlo con voz, que no mencionaban que era además físico teórico y premio Nobel, pero después entendió en sus propias palabras que las artes son más importantes que las ciencias naturales exactas. Así que hoy yo voy a intentar comenzar a deconstruir al matemático y al físico. Ese sería el propósito inicial y en tal sentido, pues yo les había presentado en la charla anterior cuál es el camino. Hoy vamos a estar aquí en las integrales del camino. Hemos de prender la marcha, un pequeño recorrido con los orígenes, un modo de un trailer, un recordatorio, como toda serie que se respeta en el episodio anterior en el siglo 1918 en New York, Bronx, lo cual se sentiría orgulloso siempre dado que preservó su acento biotino y del Bronx. Les decía en la plática anterior que sus pares, otros científicos del cuadro superior calibre, él se mojaban de él y decía que hablaba como un vagabundo, pero fuera cotado, no como un vagabundo cualquiera. Y él mantuvo ese acento del Bronx. El propósito fundamental es el que está resaltado en azul y transversaliza todas las charlas. Esto es, no me interesa mucho hablar de lo que hizo Feynman. Eso es posible que nos acerquemos por distintas rías. Ahí están las bibliotecas. Están muchas de estas pláticas en México. Hay muchas fuentes. Lo que yo deseo es acercarnos a cómo lo hizo. De construir de alguna manera cómo pensó, porque en ello hay enseñanza para todos los que estamos acá. Me incluyo totalmente. Esa es la principal fuente de motivación de cómo surgió este taller y de este acercamiento al país. Por tanto, lo que transversaliza es no solo lo que le enseñó su padre en aquellas caminatas por los bosques, de diferenciar a saber el nombre de algo, eso sería la dicción, a el saber algo, que es el conocimiento. Feynman estaba más interesado en eso. Y lo mostró a lo largo de su vida. Es ahí. En esos derroteros en los que avancemos. Luego, como pocos él, no solo participó en la física, las matemáticas, sino que llegó a moverlas. Eso fue un elemento. Y aquí, sus principales aportaciones. Hoy yo me voy a detener en las integrales de camino de Feynman. Pero hay otras aportaciones que yo mencioné en la conferencia anterior y que en algún momento me voy a detener en ellas, en algunas de las prácticas que siguen, pero ahí están sus contribuciones. Les decía yo que lo paradigmático es que Feynman incursiona en un momento de su carrera en estudiar un balón de fútbol y lo que explicaría cómo se confecciona y para qué sirve. Pero también el terreno de fútbol, que no tiene mucho que ver con el balón. Entonces él aportó a la teoría de campos, que es un área vasta, y aportó también a la teoría de las partículas, que es otro terreno. Esto aporta a la física de la materia condensada y el estado sólido. Esto es sólido. Pero aporta también a los fluidos, como la mezcla atmosférica que respiramos. No tiene nada que ver con algo sólido. Y después, como si eso fuera poco, dado que estas cuatro partes que le menciono son casi antípodas, no son muy concomitantes o complementarias, da las primeras clarinadas de lo que sería la computación cuántica hacia 1959. Muy lejos estamos de todo aquello. Así que esas son las dos partes. Yo voy a aportar de hablar un poquitito de la primera, de esa formulación que revolucionó la mezcla helvónica. En la comunidad de físicos, varios, yo diría que es una actividad numerosa, yo no es uno. Consideramos que recubrieron el estado de la primera noche, eso es más adelante por la que se nos dice que hay. Realmente, cuando se detiene su un poquitito, es algo para quitarse el sombrero y darle, como lo digan, cada vez. Así que, emprendiendo el camino, les decía yo que su llegada a la física no fue un camino sencillo, les comentaba yo en la conferencia anterior. Empezó jugando un poquitito con la biología, pasó luego a la química. Les decía que se construyó después su propio laboratorio doméstico en casa, en el que arreglaba equipamientos, fundamentalmente efectivos de radio, y se hizo famosos con el barrio, de ahí que llegaban a él, para poder reparar ese tipo de efectos electrónicos. Entra después al Instituto de Tecnología de Massachusetts, y ahí cambia de carrera a parte de la existencia de la matemática, se desilusiona de ella, a pesar de que el comenté a cuántas partes de la matemática se había acercado a la comprana edad de 14 o 15 años. Pasa a una ingeniería, tampoco, y finalmente encuentra el camino bravo en la física, y ahí se nota duda, y finalmente va a hacer sus estudios de doctorado en Princeton. Ese fue su recorrido, del cual yo les hablaba en la conferencia anterior. A partir de eso es que inicio con los integrales de camino, que serían los sustanciosos, y no olvidando mi afición por la cocina, el pollo del arroz con pollo de la pared. Los integrales de camino. ¿De qué trata el asunto? Para contextualizar, yo quisiera hacer una declaración de principios. Les había dicho yo que trataría de minimizar el uso de la matemática con lo variopinto del auditorio, porque además no es lo esencial. Y en segunda opción, Feynman desilusionaba a algunos que se acercaban a aquellas conferencias porque esperaban el rigor ortodoxo-matemático, y él llegaba con algunas notas al vuelo y desplegaba todas sus habilidades de comunicador y de maestro Nato. Feynman escribió muy poco. Le gustaba más hablar. Le gustaba el espectáculo. Era un clásico show en el sentido de la palabra. Y vale aquí un comentario que puede servir para todos. Apenas publicó algunas decenas de artículos y no todos en revistas encumbradas. A los estándares cinzométricos actuales, apenas si lo contratarían en alguna universidad. Tanto esa búsqueda famosa de un número amplio de publicaciones y de citas no tenían nada que ver con Feynman. Tampoco tuvo un deber con otros científicos, pero los hay que corren, que son otros. Yo me guiaría más a pensar en no tanto el número de publicaciones, sino en la infundia y el provecho para la comunidad que cada una de estas publicaciones podrá representar. Diciendo esto, voy a utilizar una de sus palabras y aquí la pueden ver ustedes. La física duraría en apenas una semana si las matemáticas desaparecen. Entonces, el reto mayor para mí no es hablarles hoy de Feynman, de cómo pensó y qué es lo que hizo, sino tratar de utilizar el mínimo de matemáticas posibles. Ese es el reto para mí, en lo que más tiempo me invierte la preparación de estas prácticas y mi autopreparación. Pero el reto es importante, porque las matemáticas al final es un código. Como cuando hablamos en otro idioma o tenemos delante de un diagrama musical, es un código. La esencia es lo que debería tratar de construir, hablándoles un poquito hoy del Feynman matemático o del Feynman físico. Después de esta declaración del principio, vamos a las escalas. Que hoy yo voy a estar entrando en lo más bajo. No en las escalas donde nos movemos, donde estamos hoy en el salón, sino en escalas mucho más chicas. Este envío comienza por las escalas del universo. En esta parte de acá del universo, galaxias o grupos de ellas, Yo debería accederle al apuntador a Pablo y al señor, que yo creo que hablaría mucho mejor que yo. Por tanto, me atrevo un poquito a bailar en casa del bronco, diciendo que en esas escalas, que después van a transitar a las escalas de nuestro planeta, los seres vivos, macromoléculas, como puede ser el RNA o el ADN, los grupos de átomos, el átomo, el núcleo. Por aquí estaremos. Las aportaciones de las cuales yo les voy a hablar hoy, los integrales de camino, están aquí en estas escalas. Sin embargo, ¡oh, maravillas! Esas aportaciones están entrando recientemente en estas otras escalas, desde la perspectiva de que en el estudio de la astrofísica, hicieron una charla que asistí de una colega del Instituto de Cibernética y Física Matemáticas de La Habana, que es especialista en estrellas de neutrones. Y nos explicaba cómo están usando métodos estadísticos, deep learning, machine learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, para resolver los problemas asociados a las estrellas. Las aportaciones que derivan de las integrales de camino, no solo impactan esta escala, sino impactan también la estadística que puede ser útil en cualesquiera de estas escalas que les utilizan. Y eso es interesante, además, retador, porque las escalas son descomunalmente distintas de acá a esta. El átomo es del orden de 10 a lo menos 8 centímetros, 10 a lo menos 10 metros. Y ahí están algunos de sus componentes, el núcleo, que tiene varios órdenes más chicos, ahí lo pueden ver. Aquí nos estaremos moviendo. Y después están los nucleones, que son las partículas que lo componen. Neutrones y protrones, todavía más chicos, porque tienen que estar aquí adentro. La representación cromática les puede permitir a ustedes apreciar unos y otros. Y dentro de estos están todavía los quarks, aún más pequeños. A propósito, en ocasiones se distorsiona el lenguaje y a toda esta familia se le dice partículas elementales. Y no todas lo son. Los protones y los neutrones no lo son porque están compuestos de otros. Pero en este esquema serían electrones y quarks, por el momento, las partículas elementales. Así que, so far, so good. Pero ahora viene la parte interesante. Si tomamos el núcleo y yo lo rescalo al tamaño de un balón de fútbol, que es pasión en México lindo y querido. Bueno, pues entonces, el átomo se va a las dimensiones del campo de fútbol. Para tener una idea de qué escalas estamos hablando. Para decir, el átomo lo hago crecer y aquí se lo muestro. Y si logro eso, el átomo en sí ya lo podemos ver, porque se nos convierte en un campo de fútbol. Esas son las proporciones. Trabajar en esas escalas es complicado. Porque no son escalas que están acordes con los órdenes sensoriales. El tacto, la visión, el olfato, la demostración. Y ahí es donde se complican muchas cosas. Una de las reglas doradas es que hay que abandonarlo todo. Dejar los ropajes con que incursionamos en estas escalas. Para poder vestirnos con otras ropas distintas. Ese es el precio para poder entrar en estas escalas. De lo contrario, no se logro. Así que ahí va la primera parte de esta enseñanza de cómo pensaba Frank. Despojarse de esas vestiduras con las que se vistieron otros monstruos. Estoy hablando de James Clark Maxwell, al cual le debemos el electromagnetismo, la luz. La artificial que aquí tenemos. Las señales inalámbricas, con las cuales nos podemos conectar a través de los dispositivos, cualquier que lo sea. Esas son macroescalas. Y Feynman se salió de esas macroescalas y dijo, de manera pionera, y en una remunición descomunal hacia 1959, hay muchos sitios en lo más bajo. Háganme usted el bendito favor. 10 a lo menos 10 metros, y aquel individuo está diciendo de que hay muchos sitios allá abajo. Y hubo que esperar mucho tiempo hasta que otros se dieran cuenta de esa verdad. Y eso derivó en la computación cuantilada. Entonces, después de hablar de estas escalas, entrando en esta nueva formulación que viene hacia 1942, paso diciéndoles de qué va el asunto, básicamente ahora, de estas integrales de la vida. En el otoño de 1939, recién es el sábado de M.I.T. Richard Field, Feynman. Va a llegar a Princeton. Anteriormente le encontré el logotipo dentro de esa universidad. Y ahí lo recibe nada más y nada menos que John H. R. Wheeler, que era el profesor más joven del Departamento de Física Teórica. Entonces, yo diría que ahí Wiger se aventó en una apuesta difícil. Él era el más joven. Por tanto, aquí la filosofía de construcción es la que sirve para poder poner a punto la pastilla madre de muchos dispositivos, el motherboard, que es la filosofía F-I-F-O. First in, first out. Lo primero que entra es lo primero que sale. Así funcionan casi todos los circuitos de los dispositivos que tenemos. Entonces, John H. R. Wheeler estaba acabadito de llegar, pero es más reciente. Por tanto, Tomar a Feynman, que todavía estaba recién salido del cáscaro. Pobre eso. Pero si hoy no me voy a detener mucho en el binomio Willard Feynman, lo voy a hacer. Porque ese binomio es interesante. Quizás cuando hable de esto, voy a compartir cámaras, micrófonos con Pablito, que me facilita un libro, fascinante. Es todo un laberinto. No solo por el título, sino por las cosas laberínticas que hay ahí, que te revelan cómo hizo muchas cosas, cómo hicieron. El teorema, que es el fundamento de las integrales de camino que ellos proponen como solución a un problema, que ahí les estoy poniendo en pantalla, ya el propio teorema puede ser válido para un premio móvil. ¿Cuál era el problema? El problema es muy antiguo. La interacción de esta partícula, la simbología, asocia al electrón. El símbolo que aparece en el supraíndice derecho indica la carga eléctrica, que es de sabor negativo. Eso de negativo y positivo es un chiste de los científicos. Porque por mucha resolución que tenga cualquier dispositivo de microscopía, de barrido, de efecto túnel, de fuerza atómica, no vamos a ver el signo P. Eso no es un P. Además, hacia el siglo XIX, se llamaba de otra manera, la carga litria y oleaginosa. Entonces, después, cuando descubrieron otras cargas, le pusieron otros nombres. Encanto, belleza, extrañeza, color, sabor. Es un invento para, de alguna manera, nosotros, o siempre mortales, tratar de entender cómo funciona la naturaleza. Luego, no se crean mucho en esos signos porque, además, quienes enseñamos un poco de física básica en el curso de electricidad y magnetismo, ahí en la parte de circuitos le decimos a los estudiantes, para poner los encho. Si ahora cambio los sabores de las cargas y cambio de manera rígida las leyes del electromagnetismo, no pasa nada, no pasa nada. Si le pongo al electrón un signo positivo al lugar acá y cambio, consecuentemente, todas las leyes, la fenomenología se queda igual. La interacción del electrón con el campo propio era el problema que ellos estaban discutiendo. Y ahora les voy a pedir a ustedes, a los que tengan teléfonos celulares o dispositivos con cámaras que les traigan, para tratar de hacerles ver de qué va el asunto. Activen ustedes sus cámaras. Es lo que les voy a pedir en este momento. Es decir, cada quien se ve, ¿verdad? La realidad es la persona y lo que está ahí es la imagen de esa persona. ¿Si lo ven? Entonces, hay un niñito de ojo. A ver, ¿qué hace el hermano? Un poquito así. El hermano lo hace, ¿verdad? Qué curioso la verdad. Yo debería decirte que eso que está ahí, que no es real, hace lo mismo que él. Yo soy el electrón. Y eso que está ahí es el campo del electrón. El hermano. Feynman tuvo la virtud de encontrar la manera de relacionar yo con mi hermano. ¿Se imaginan eso? Que hayan leyes que obedezcan una relación entre lo que está ahí y la realidad. Ese era el problema. que tenía muchos años antes de que Feynman llegara a el relíquio de Wooden en Prism. Entonces, ellos enfrentan ese problema. Y la solución ya la habían buscado los que trabajaban el electromagnetismo clásico. Yo les digo con los adoradores de Maxwell. Cuando yo rememoro en clases a Maxwell le menciono. Aquel caballero, ya se lo dijo en la práctica anterior, se desplazaba a su sitio de trabajo en carruajes o en caballo. Se desplazaba con una vela fecha de cera y escribía con la pluma de un dedo. Y nos dio todo esto. Eléctricidad, 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 eléctricidad y eléctricidad. Porque las primeras evidencias experimentales llegaron a 20 años después de su crecimiento. Entonces, a Maxwell hay que acercarse con el sombrero quitado y lo ven. Es uno de esos síconos. Entonces, desde el electromagnetismo clásico intentaron resolver este problema. Desde la mecánica cuántica que va a llegar en las primeras décadas del siglo XX, después de esa encumbrada afirmación del alemán Max Planck, en aquella mañana que a mí se me antoja, nublada de octubre de 1900, en el que por primera vez pronuncia un servidor de la palabra cuántica. Después él va a relegar de aquello que le era tan riguroso en las matemáticas que intenta encontrar una demostración que llevara de su teoría a la teoría clásica que ya era aceptada por la humanidad. No lo encuentra esa manera de demostrar. Y eso lo puso al borde del suicidio. Literal, no de la forma. Él de manera agria, después de forma pública, dice que lo único que había logrado era con cierto acierto y con mucha casualidad proponer algo que todavía no era real. Estos niños y otros dijeron, no, porque tú dijiste que era muy real. Y uno de esos otros fue alberto, no cualquier alberto, sino alberto. ¿Qué solución proponen Willett y Feynman? Pues resulta que utilizando estas herramientas clásicas por un lado y cuánticas por otro, llega una respuesta absurda de que en la interacción electrón con su campo, la masa del electrón tiende a infinito. Los físicos les tenemos pavor a él al infinito. Esa es una de las cosas que nos espanta. Pero no se puede tocar. Y no se le puede asignar un valor. Y cuando haces un código computacional, no puedes poner un valor. Entonces esas cosas nos espantan a nosotros. Sin embargo, los físicos que se dedicaban a la cristalografía del siglo XIX y XX encontraron una respuesta. Inventaron el espacio inverso. Si R es el espacio, yo voy a poner en el lenguaje el conjunto de los números reales. Y yo digo, bueno, este es el espacio real en el que ahorita estamos, tiene cardinalidad 3. Entonces, R3. Y dijeron esas personas, yo voy a trasladar ese espacio a otro, lo que sea 1 sobre R3. Hasta ahí. So far. So far. So far. Y nada. Y eso fue. Entonces viene la manera. ¿Qué tal si hacemos tender R al escurridizo y complicado infinito? ¿A dónde tiende el cociente 1 sobre R3? 1 sobre R3 y el grande tiende al 0. para los informáticos uso el seno así que en este espacio que se denomina espacio inverso así se llama así le llamamos espacio inverso el infinito está en el centro por esa razón cuando se imparte la asignatura física del estado sobre se les enseña el teorema de Bloch y empieza todo ese descubrir en el espacio inverso porque en el espacio inverso el infinito está en el centro y el centro entonces como es el asunto nos vamos con el infinito en el espacio inverso resolvemos las cosas y hacemos la infinería inversa y nos vamos al espacio real con las respuestas pero el asunto con la masa tendiendo infinito es más complicado que ahora estoy comentando todavía a esa época y hasta el momento no se inventó algo parecido para tratar ese tipo de infinito en la masa entonces ¿dónde viene la novedad de este binomio? Feynman-Wheeler que ellos modifican la manera de entender cómo las partículas emiten y absorben esto está ocurriendo hacia 1939 y un poco más Feynman va a salir de Princeton en 1942 por lo tanto es en ese entorno en que está ocurriendo esta cosa ya se conocía una modificación importante de cómo se emite y se absorbe y eso lo tuvieron que hacer varios dentro de ellos Max Planck para resolver uno de los siete conflictos en los que estuvieron abocados los científicos hacia finales del siglo XIX uno de los conflictos fue la catástrofe de la violeta y ese conflicto se resolvió con el modelo de cuerpo en hecho brillante proposición de Planck Max dice de que los cuerpos como esas lámparas que emiten en todas las frecuencias y con eso no se podía explicar los espectros espectrum en latín fantasma así que llamaban a la fotografía de lo que se obtiene cuando un átomo recibe radiación y la devuelve no se podía interpretar esa fotografía con la teoría de Maxwell callejón sin salida catástrofe ultravioleta ¿cómo la resuelve? llega Planck y dice no puede ser como dice Max el átomo no puede absorber todo lo que se le da ¿cómo? no no puede absorbe una parte ¿cómo una parte? sí un cuanto y emite todo no emite solo porciones así que hacia inicios del siglo XX ya se tenía una respuesta a modificar cómo las partículas emiten el binomio muy lefano va un poco más allá y encuentra una metodología a partir de métodos estándar que incorpora teoría clásica teoría cuántica no aplicables a priori en este caso y hace el milagro traen otra vez al tablero de ajedrez la trayectoria de una partícula que había sido eliminada de la teoría cuántica QM por Quantum Mechanics es lo que significa este acrónimo en los alcores de la teoría cuántica QM hacia 1926 cuando se construye ese edificio de la teoría cuántica el conflicto estaba en que el determinismo de Isaac Newton que yo les mencionaba en la charla anterior tengo las condiciones iniciales conozco las interacciones puedo siempre predecir en qué posición está el macro cuerpo eso era robusto pero no funciona en estas escalas y cuando se levanta este edificio aquellos que empezaron a construir lo dijeron vamos a apartar la trayectoria porque no logramos resolverla desde el punto de vista mecanoclásico aparecieron otras proposiciones para resolver ese determinismo ya no se llamará en lo delante determinismo mecanoclásico sino se llama determinismo cuántico y quien aporta la respuesta es un alemán Heisenberg va a establecer una nueva forma de ese determinismo que vuelve a incluir en cierta medida las condiciones sobre la trayectoria Weimar y Wheeler vuelven a traer esa nueva condición y dicen no si porque en esencia y con esto casi estoy terminando la plática de hoy en lo que consiste por tanto en what is all about las integrales de camino vámonos sobre paseo de la reforma y vámonos sobre paseo de la reforma en la medida de cada quien transporte público coche uber whatever y nos vamos entre la diana y el ángel de la independencia clásicamente hablando no nos podemos ir de cualquier manera entre esos dos puntos porque hay un sentido que va en contra flujo por tanto por ahí no podemos tampoco no podemos ir sobre el camión central no nos podemos ir de un rinco hay una sola manera de poder trasladarse en un vehículo o caminando en este caso entonces no nos podemos ir sobre los carriles por donde van los coches eso indicaría de que para llegar desde la orienta de la diana hasta el ángel de la independencia habrían algunas rutas que son posibles y otras que no las que no son posibles están prohibidas por la mecánica clásica y otras cosas también por las regulaciones del flujo vehicular etc y que fue lo que dijeron estos dos los locos todas las rutas son posibles como que todos son imposibles clásicamente pero son posibles cuánticamente y dijeron después yo voy a calcular con qué probabilidad ese electrón al interactuar con su campo nosotros con la imagen de la cámara fotográfica tiene más probabilidad de ocurrir y las demás también acaso cuando nos dan el parte del clima que hay baja probabilidad de lluvia y se destaca un aguacero y uno entonces maldice el que dio el parte él no te dijo que iba a llover solo dijo que la probabilidad era baja pero era distinta de ser entonces hay una diferencia en que la probabilidad sea baja con la intensidad de la vocera entonces los humanos solemos confundir esa cosa los mentes ya entrenadas pueden descubrir entre una diferencia y baja la probabilidad no tiene nada que ver con la intensidad de la vocera ni siquiera si ocurre o no es solo que la probabilidad es baja y ahí está la generalidad de estos dos no todas las rutas cuánticamente hablando para unir la glorieta de Diana con el ángel de la independencia tiene la misma probabilidad pero son probables y esa fue la respuesta que encontró entonces ahora viene un poquito de matemáticas pero nada más un poquito ¿verdad? ¿qué es todo sobre eso? pues esa partícula cuántica se va a trasladar del punto A al B por trayectorias que unan esos puntos no todas están permitidas desde el punto de vista de la mecánica de Newton pero desde el punto de vista de la mecánica cuántica aunque no sean X probables la preposición X significa igual son posibles y entonces matemáticamente hablando si uno toma todas las trayectorias posibles que estarían metidas en esto que está aquí que los físicos le llamamos lagrangiano es un operador a mí me gusta bastante lagrangiano porque yo dije una de mis iniciales para llamarle operador se le pone un acento circunflexo un pato y eso no es más que un conjunto de operaciones se toma un medio de la masa de la partícula en este caso del electrón utilizar la misma nomenclatura se calcula la primera derivada la voy a tomar parcial para salvarme de que algún matemático me diga oye y si no depende solo del tiempo tanto me voy a tomar la derivada ordinaria de la posición para simplificar me voy a ir solo sobre la coordenada x una de ellos y esa derivada la voy a llevar al cuadrado y a esto le voy a restar la energía de configuración lo físico le llamamos energía potencial y casi siempre se denota con la letra u o con la letra uv como depende de la posición la voy a poner en función de la posición esto es rigor es un operador y todo este término lo es no voy a poner la cintocera esa es la ganía entonces él de alguna manera nos da la idea de energía entonces esencialmente lo que dice Feynman y Willer es si sumamos las energías que consumiría las partículas por todas las trayectorias posibles integrando en el tiempo pues vamos a obtener algo que ya se era conocido desde la mecánica y la teoría clásica la acción que se representa con la letra S esa cantidad numérica en este caso se asocia a la trayectoria lo único que es una trayectoria que no es como el carril que estamos usando para desplazarnos en un coche con algún tipo de vehículo que entre los dos puntos de pasión de la reforma es un concepto más general y abstracto de trayectoria pero igualmente este símbolo de acá que a veces espanta a los estudiantes noveles cuando Leibniz por un lado e independientemente por otro Newton lo inventa igual no es más que la S de sumar estirado y así lo dijeron si usted tira la S obtiene el símbolo de integral entonces al final integral no es más complicado es lo mismo que nos enseñaron nuestros maestros en la primaria en la secu después en la prepa es sumar lo único que es sumar es como suman las niñas y los niños grandes esa risa me da la tranquilidad que la voy a ir adelante integral no va a ser algo de espanto sino es sumar cosas increíbles aquí yo mencioné la palabra operador esta palabra no se les dice a los niños entonces van a ir los padres a reclamarles al director que el maestro está diciendo cosas extrañas pero los operadores los que vimos desde la primaria esto es un operador y esto es otro y esto es otro operador y esto es otro solo que no nos dicen que son operadores cuando vemos este símbolo nos enseña que hacer con lo que está a la izquierda respecto de lo que está a la derecha andarse es un operador por tanto cuando lo vemos sobre algo tenemos que seguir un procedimiento andarse por tanto from now on no se espanten cuando los profesores nos presenten integrales sencilla o dobles o hasta 20 y díganse a ese mismo eso es sumar es esencialmente eso entonces las integrales de caminos de Feynman queridas y queridos míos no es más que sumar sumar ¿por qué? por sobre todas las trayectorias posibles todas son posibles clásicamente no pero cuánticamente sí ¿y dónde es que estamos? las escalas donde los sistemas muestran como el stitch del hilo y cuando se enoja ¿qué hace? empieza a sacar extremidades ¿verdad? cuando no está enojado tenemos más las que tiene pero ya que se enoja empieza a sacar extremidades así hacen estas partículas cuando están los cables de cobre del alambrado son puras partículas clásicas ahora empezamos a reducir el encamaño donde ellas se pueden mover y no les gusta y empiezan a dejar de comportarse como partículas clásicas y se empiezan a comportar esas mismas como cuánticas y ya no se pueden estudiar como primeras la nueva formulación se denomina de esta manera y esa formulación incursiona en uno por ejemplo de las tres grandes categorías para medir el tiempo que es un problemón para aquellos que como el que les habla nos dedicamos a calcular los tiempos en que estas entidades a las escalas que les mencionen realizan sus fenómenos fíjense ustedes que aquí hay en el numerador un término donde está la S esa S es la acción entonces resulta que para calcular el tiempo en que una partícula atraviesa una estructura como esta esto está en un artículo trabajado como dice estudiantes pues resulta que hay que utilizar algo que deriva de las integrales de camino de Fajer al final fíjense ustedes que el tiempo cuando se ve cuáles son las unidades de lo que está en el numerador y en el denominador en una parte hay unidades de velocidad y en otras unidades de trayectoria y eso al final es un tiempo entonces se preserva el mismo artículo que habría dentro del clasicismo ahora iré desde otra formulación a la misma historia un movimiento entre dos puntos A y B cubriendo la trayectoria entre ellos donde no todos son posibles clásicamente hablados pero si no son cuánticamente hablados entonces usted propone una magnitud que es esta que es un propagador la palabra en sí misma es explícita propaga algo propaga que la probabilidad de pasar el punto X' al punto X y quien nos da esa probabilidad lo que está en el medio eso que está en el medio es el operador de acción si lo dice que aquí está la letra I es la unidad compleja dando la raíz cuadrada de menos uno en el denominador hay una constante que lleva el nombre de Max Planck una de las constantes importantes del universo esto que está acá es H es otro operador se le llama Hamiltoniano debido a Hamilton este es debido a la gran H y tiene una relación similar a esta apenas si el cambio está en que en lugar de un signo menos hay un signo más acá lo otro es básicamente lo mismo resulta que eso marca una buena diferencia en lo que puede lograrse con uno y con el otro entonces si usted hace eso pues puede decir que esta entidad que es el operador de evolución temporal usted fija el tiempo y dice entonces cómo puede pasar de una posición a un tiempo a otra posición a otro instante de tiempo igual al anterior más un delta t y eso es una integral como la que está aquí esta es otra manera tradicional de presentar las integrales de faima en el que en el sub integrado está esta cantidad que yo les había mencionado anteriormente la acción y hay en este caso la magnitud que sería en qué se va a derivar por tanto está aquí el diferencial de integración que tiene una expresión que decidí no poner porque estaría yo muy amargo de que ustedes se levantaran de sus asientos y se retiraran porque ya no quiero ver y no es lo esencial así que con ello yo concluyo lo que les quería mencionar en la tarde de hoy resumiendo de que las integrales de caminos de faima es la respuesta que encontraron en el binomio de John Archibald Reiner el profesor de física teórica Magnawell hacia 1939 en Princeton y Richard Trillis Faima acabado de llegar a esa institución para resolver un problema enriquecido cómo interactúa el electrón con su campo de orden cómo yo interactúe con el hermano que veo en este punto de la respuesta que encontrado se llama integrales de cambio es un placer a la gente por favor y a la gente gracias ¿cuál es el experimento que dice que el problema de poder modelar el campo generado por la propia partícula fue el experimento donde se dieron cuenta que Magnawell no funciona porque a mí no me queda totalmente claro porque si el electrón va girando pues genera su campo bueno va avanzando genera su campo y ese campo actúa sobre él y yo siempre he pensado que con Magnawell se puede modelar ese tipo de comportamiento o sea no me queda totalmente claro esa famosa bronca de en la interacción del electrón consigo mismo interesante pregunta yo te la voy a terminar de responder cuando la charla con la autoridad que tengo sobre los asistentes porque yo me da en el mercado porque yo la voy a poder recordar porque yo pienso que cuando uno se vende anunciando la melodía que dijo es como si dijera hola ¿cómo estás? quiero avanzar y la misma imagen me detiene ¿no? eso es interactuar el campo consigo mismo ¿no? eso es la bronca ¿no? exactamente el asunto para responder tu pregunta mal y rápido sobre todo mal consiste en que hay que cambiar el referencial ¿qué nombre es? José hay que cambiar el referencial José esto es ahora tú eres el referencial ¿estás fijo? ajá y yo le pido a alguien por ejemplo a ti ¿no es? Doria Doria tú vas a describir a viva voz lo que yo voy a hacer respecto de José ahora yo voy a pedir que hagas lo mismo pero respecto de mí yo soy el referencial ¿qué dices? me tengo que alejar hacia la izquierda cambiar cambiar el referencial cambia la fenomenología esto es el electrón genera un campo pero visto desde el protón y dice ah mira el electrón ahí va y generó el campo pero ahora nos montamos arriba del electrón ¿y qué dices? el campo está actuando sobre el protón porque el electrón está fijo ajá entonces esa es la percepción que necesita un tratamiento relativista relativista en el sentido de que el referencial después el punto que tomamos como referencia va a decidir sobre la fenomenología todo ese retrógano pudiera ser algo para un ejercicio psicodélico pero resulta de que tiene aplicaciones hasta aquí rise your hands up todo aquel que haya adquirido una laptop por la vida que sea después del 2000 son lugares todos aquellos que notaron la mano tienen un dispositivo espiltrónico dentro del equipo y ese dispositivo funciona porque hubo investigadores y tecnólogos que lograron esa idea psicodélica de cambiar la referencia llevarla a un dispositivo diseñarlo y ponerlo en un punto de ventas entonces terminando la respuesta a tu pregunta es que para poder entender uno el electrón interactúa con su campo tenemos que basarnos al marco de la humanidad en el cual jugamos con el punto de referencia ok si contiene alguna pregunta si te dejé con más preguntas siga sintiendo gracias porque quiero utilizar algo para cerrar lo que me dijo un profesor de mecánica cuántica Pujov de Coday Mercado donde yo hice la virtud de la licenciatura en Rusia hice una pregunta en una ocasión yo lo recuerdo muy bien pero yo entendí el spin porque el día que nos lo explicó hizo esto spin la teoría cuántica hay que aprender y chance cuando pasen 35 años vas a entender algo hay muchas cosas que podría yo luego entender bien y me considero especialista entonces conmigo lo que te estoy compartiendo es que aquí no hay que conducir a cambio un camino a la paz la paz es el camino el currir el caminar debatir intentar correr pero desde el punto de vista de cambiar ese dispositivo que mencionó tangible o de manera tangible se puede identificar qué acción hace o por qué lo tiene el disco los discos no he estado sonido de las lab o de ssd solid state driver trabajan con un principio que se llama giant magneto resistance que ha sido la primera concreción ever de un fenómeno cuántico en un dispositivo comercial entonces entonces todos aquellos que tienen un solid state driver todavía cariñosos para de nuevo ver tienen ya en sus equipos un dispositivo que funciona sobre el principio cuántico aquí donde está metido la tabla de verdad la tabla de la verdad aquellos que se han acercado a la lógica tienen los operadores AND OR NOR pero estos operaciones lógicas que responden a fenómenos cuantos NAND la negación de NAND y otras entonces las compuertas lógicas con las que funcionan una buena parte de los dispositivos actuales como los sociales tienen tabla de verdad que tienen por diseño en los chips operaciones lógicas que responden a fenómenos entonces con esto le estoy dando algunas evidencias de la compresión ya a través comercial de esta familia respondiendo una pregunta si hay alguien que entonces terminado Gracias. Gracias. Gracias.